La presencia de viandas, hortalizas y frutas se mantiene estable en mercados y puntos de venta para beneplácito de los clientes. Yo lo veo bastante bien, lo que hay que ver entonces es el precio. El precio, sí. Si juega con la demanda de la población, porque sabemos que los salarios, no todo el mundo tiene el mismo salario. Incluso los asistenciados, los jubilados, a lo mejor no tienen la posibilidad de adquirir esto. Hay bastante, bastante ofertas para como está el municipio que no llovía, que es un aguacero. Eso enseña que vamos a prosperar y que vamos adelante, hay que luchar. La aplicación de una correcta estrategia de siembras propicia estos resultados. Un sistema de atención diferenciada a cada una de las bases productivas para potenciar que cada una de estas bases productivas atienda una placita. Es decir, que el productor pueda acceder directamente a vender en la placita y la cooperativa también contribuya desde el área de uso colectivo a tributar viandas a esa base productiva. Con el objetivo que el productor pueda vender, pero además va a ayudar a que llegue la producción fresca, pero además los precios van a ser más bajos. Y esto va a contribuir favorablemente en cada una de las poblaciones cada vez que va a concurrir allí en el mercado. También se ha montado la estrategia con algunos TCP en el municipio para también se han dado algunas placitas con el objetivo de lograr una competencia en cada uno de estos lugares. Para que contribuya a una mejor calidad del producto, pero también una mayor gestión que lo que hoy se está pidiendo en el país para lograr, para lograr hoy que cita esa calidad y esa prontitud de la llegada de la producción a las placitas. La producción de alimentos es una prioridad en el país y los agricultores medialuneros cumplen con la palabra empeñada. Humberto Arzuaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.